En la línea de los LG Tone, estos audífonos que han revolucionado porque son que los cuelgas no tienen que tener en la cabeza puesto, esta es la nueva versión Infinimum. Sí, lo que tiene bueno este headset, los audífonos, es que como dijiste lo puedes sacar así mismo entonces tiene los botones aquí dentro que se entran para atrás, también este tiene dos micrófonos para tener un sonido más claro cuando estás hablando por teléfono y también los speakers están hechos por LG con un partnership con Harman Kardon para tener mejor este sonido cuando estás escuchando música. ¿Y esto cuándo va a estar disponible? ¿Esto va a estar pronto en el mercado? No sabemos todavía pero ya pronto. Seguramente, seguramente está. Miren, esos son los nuevos modelos que están arriba, los Infinim y estos son los que ya están disponibles, los Tone Active que se pueden conseguir, que ya están disponibles en el mercado. Yo tengo este, acá está, tengo el naranja. Sí, porque lo interesante es que no tienes que ponerlo en la cabeza puesto sino que lo tienes aquí reposando en el hombro, te sacas los audífonos y te los pones, así que muy interesante.